Janice, no me van a poner Wendy ni Janice, Janice Pichero, así como vale, bonito, bonito. Bien bonito. Sí, bien bonito, bonito. ¿Tienen muchas recompensas? ¿Puedo borrar mi nombre? En la clase. ¿La otra semana? Sí, muy bien. La otra semana les voy a decir los horarios exactos, por decirles que las fechas exactas, examen, examen, laboratorio. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. ¿Y por qué? Porque te hagan tu humor de la carne. ¿Por qué? No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿También está de contentas por todos? ¿También? ¿También? Cada uno que sabe unos demotos que he hecho por él. Incluso yo me acabo de la carrera. Se necesitaría yo. porque no perdieron que me lo esperan porque ya tienen una preparación yo lo único que sé es que ellos tienen un padre porque los dolores te ríen de cabeza en el suelo porque te ríen si, o por favor ¿cuál es la manera que yo hace el teléfono? que bueno no, mañana ¿tú es el primer actor? ah, ¿el teléfono? ¿el teléfono? ¿el teléfono? ¿el teléfono? porque todos los teléfono están abiertos por ahí un lado los teléfono están abiertos muy, muy! en este sentido él los va a sentir en el destino Gabriel también ¿está mal? La Daniel-Rocuña no lucha ¡angenamos! ¡ella no va a sentir! Ah, mira, esa es la gracia. Esta es una ficha técnica, o sea, mal hecha. La ficha técnica también es conocida, mira. Mitácora en una empresa privada. Lo que usted va a hacer es bien habla, no con sus datos personales, sino el que esté trabajando en un momento determinado. Por ejemplo, en la fecha, hoy es 14 de abril, el día del amor. Así que es 14, el amor. El nombre de sus compañeros. Y el día en que estamos. Y él es martes, ¿verdad? Y él es martes, ¿qué se hizo este día? Pero del trabajo. Tema de investigación. Pregunta de investigación. ¿Verdad? En observación, estamos esperando. De hecho, de que concuerden es que me hagan. Otro día, día de clases, y ustedes me cagaron, aceptó el tema de investigación. Todo lo que se haga dentro del trabajo, todos los tienen que ir monitoreando. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, se abren todos los pasos. Para hacer la delimitación de un tema de investigación, yo no creo que es el que aprender a utilizar la carrera. Ah, ¿qué? No quiero. Es que le parezcan los demás, y la mayoría gana. No ves que informática es el único de computación, y eso son los sistemas y redes. Tiene que ser tele... ¿Qué sería? ¿En qué se va a hacer el proceso de elección? No. Ya me confundí. Ajá. ¿En qué se va a hacer el proceso de selección para...? Yo les pregunto. Ajá. No sé. ¿En qué se va...? Para ir a los nuevos estudiantes. O a los aspirantes. A las redes sociales. ¿Por qué es malo usar las redes sociales? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué es malo usar las redes sociales? Ustedes dijeron... La adicción a las redes sociales. Ajá. Con él es la adicción. Pero primero terminamos eso. Ajá. Ajá. Voy a poner así una pregunta de cómo... La profesora dijo que... La profesora dijo que... Sí, ella nos va a ayudar. Ajá. Voy a poner ahí. ¿Por qué no me dice? En ese va a ser el proceso de selección de la entrevista. ¿En qué se va a hacer el proceso de selección de la entrevista? De la entrevista. De la entrevista. ¿En qué? ¿En qué se va a hacer el proceso de la entrevista? ¿En qué se va a hacer el proceso de la entrevista? Señores, aquí tiene una duda. Yo tengo una duda aquí. La profesora dijo tres temas y tres preguntas, ¿verdad? Sí. Verdad. ¿Y cuál va a ser la pregunta de esta pregunta? ¿Qué? De la estudiantes. ¿Cuál va a ser la pregunta de esa pregunta? No. Pues... Podría ser algo parecido. Porque ahí ya está lo que quiero saber yo. Ya está formulada la pregunta. Ajá. Sería algo igual. Vaya, sobre el tema, podría ser menos estudiantes de género femenino en la carrera. ¿En qué sentido lo vamos a hacer? ¿En qué sentido lo vamos a hacer? De robar la identidad. Ajá, en ese lado. El robo de identidad es uno. El ID, por favor. El que vos pasas ahí. Una pregunta acerca de tu tema. ¿En qué se busca... ¿En qué se basa el proceso de la entrevista? En el... Actitudes. Con C. ¿Qué actitudes toman en cuenta en el proceso de la entrevista? Porque suena muy bien. Porque es diferente actitudes. Perfecto. Bah. Ya está.